Sí, el sábado se dio justo porque era justo el 22 de abril de 1946, donde aquellos soñadores que yo creo que no pensaban tener un club grande como está el día de hoy, y se animaron a hacer este proyecto, tomaron ese coraje para poder iniciar las actividades, levantar el club, la cantina, algún vestuario, y empezar a hacer las canchebochas. Eso fue justo el 22 de abril de 1946. Y la primera comisión se formó dos años después, en 1948 fue la primera comisión. Sí, el sábado la orquesta estuvo animada por Cacho Juárez, la animación de Cacho Juárez, y decidimos hacer un baile con entradas gratis, se cobró la silla donde se dio el bono y esa misma noche se sortearon cinco vales por órdenes de compra de mil pesos en esa noche. Y bien, la gente participó, siendo que el sábado había muchos espectáculos de morteros, pero bueno, nos repartimos un poquito cada uno, y bueno, estamos contentos de que la gente haya participado y se haya divertido. A la asistencia aproximadamente tuvieron entre las 240 y 250 personas. Bien, uno por ahí, lógico, siempre tiene una expectativa de que haya más gente, pero bien, vuelvo a reiterar, por los espectáculos que había el sábado a la noche mortero, había entre casamiento y bailable, había cuatro o cinco espectáculos, así que bueno, contando a nosotros, así que bueno, yo creo que estaría bien. El día lunes, ayer pasaron a retirar el vale de compra en la Mutual, la Asociación Mutual de Esportivo de San Jorge y Centro Juín y Milmar, que bueno, aprovecho también la ocasión porque de agradecerle siempre a ellos, se trabaja en conjunto, materia pendiente, hay siempre todo lo que vos haces y aparece otra, pero bueno, ese es el desafío lindo que tiene, que vos acomodás algo y vuelven a surgir nuevas ideas, nuevas cosas para hacer. Bien, económicamente no tenemos ninguna deuda, por ahí uno queda un poco tranquilo por esa parte, por ahí uno tendría que decir, tendríamos que invertir más o estar empeñados un poquito para hacer obra, hoy es un poquito, difícil hacer un espectáculo y recaudar, hoy es muy difícil, entonces tenemos que ser un poquito más precavidos. Pero bien, hay obras para hacer, charlábamos hoy fuera de micrófono que está en expectativa, ya está casi por largarse, estamos en los tramos finales de las conversaciones, de abrir una escuelita de fútbol, donde van a estar apadrinados por el club talleres de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, así que bueno, eso va a ser un movimiento grande para el club, hay que acomodarlo en el sentido de que hay que tener las instalaciones, tanto baño, cancha de fútbol, algo de un vestuario donde los chicos puedan dejar la ropa, eso hay que acomodarlo, hay que aclimatizarlo para que la gente se sienta cómoda cuando vaya a participar. Así que trabajo hay, obras hay para hacer, así que bueno, entretenido la cosa. Que se acerque, a fin de año va a estar la asamblea, va a haber renovación de comisión directiva, así que bueno, invito a la gente que tenga ganas de trabajar y lo sienta al club un poquito en el barrio, que lo sienta en la carne, en la carne propia del club, lo invito a que se acerquen, hablen con alguno de la comisión donde a fin de año haremos un cambio de comisión directiva y bueno, siempre es lindo tener sangre nueva porque vienen ideas nuevas, ganas de trabajar, así que bueno, siempre bienvenido sea. ¿Aníbal Beltramino continuará en la presidencia? Quiero descansar, no quiero retirarme de la comisión directiva, pero quiero dejar un poco la presidencia porque bueno, son muchos compromisos, tengo el tema de la municipalidad y bueno, por ahí quiero tener un poquito de aire con lo que me pasó y quiero dedicarle un poquito a mi vida, un poquito más de tiempo. Y no me quiero retirar del club, no me voy a retirar, voy a seguir trabajando, pero por ahí quisiera dejar la presidencia un tiempo.